HACIENDO RETUMBAR LA ESTATUA DE LA LIBERTAD YAMBAO Y bueno pues hoy queremos agradecer en esencial a toda la gente que hoy se dio cita Muchas gracias a toda la gente que bueno pues esta noche está disfrutando Aunque si bueno damas y caballeros señores y señores vamos a continuar con el siguiente número Para nos pedir mucha música vamos a tratar de complacer a todo mundo Así es que vamos a continuar con el siguiente número, el siguiente tema Queremos dedicarles este número, queremos enviarles esta grabación Uno de los números, uno de los temas que tenemos preparado para toda la gente de Estelgas Para los que andan buscando pareja Vamos haciendo la pista Se llamó ya traicionera Juanito Lai Son los changuitos Ese grupo los changuitos Dice Pancho Martínez Ya digo Juanito Lai En la pista grabando Y el chambor retumbando Cuando se quiere como te quise Que bonita rola Cerrar la herida que me abrí Organización más perrona En México Y Nueva York Inestructibles del sabor Toda la bandita de Maryland Bronze De Jersey El famoso Focroso Jube Ríos Gasper Junio Martínez Arramírez El famoso Gaby Y toda la bandera Chaveadora Bailadora Somerville de Jersey Maryland de Bronze Todo Nueva York Oye traicionera Que bonita rola Que bonita canción Que bonita luces Checo Mix Que bailen las luces Llegaron los más chambas Todo el está técnico Los más chambas de Nueva York Siempre chamba on Siempre chamba on Siempre chamba on Chamba on Chamba on Eres la alegría Chamba 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 Oh Camino en las noches Si no hay Dice Pancho Martínez Llegaron los Huilos Llegaron todos los huilos La gente de Doximilco Que bonita canción Que bonita canción Venga Oye traicionera Nos pidieron la bombia San Puenzana Lo estamos buscando Si nos da tiempo La ponemos Si señor Con bastantísimo gusto Oye traicionera Oye traicionera Aunque yo me muera Como dice Como dice Oye traicionera Oye traicionera Aunque yo me muera Que bonita canción Venga Donde yo me encuentre Rogaré Es el grupo Los Changuitos Dice Pancho Martínez Venga para los padrinos De sonido Gracias a los padrinos De sonido Venga para el muñeco Martínez Claudio Cardoma Gustavo Herrera Toda la familia Herrera Carbonda Familia Martínez Atentamente el muñeco Guanchazo bien perro Que yo me encuentre Rogaré Por tu alma Bambam 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 Pancho Toda la bandera Chaveadora Que hoy son presentes Tengo siete Se llamo De traicionera Eres la alegría Que fue Otro cachito Dice Para adobe Lo como una chumbera Oye si no encuentro Una tonelada de chambazos. Chamba, 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 oh. ¿Cómo te dice? ¿Cómo te dice? Chamba, 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 ch El Pugroso, Gaspe Morales, Junior Ramírez, la famosa Muñequita, Griseltita, la Flaquita, Organización Instructible del Sabor, Chambazo Bien Perrón, Chamba, Chamba, toda la banda de New Jersey, Maryland, el Bronx, y todo el gabacho, venga, Siempre Chamba, oh, siempre Chamba, oh, siempre Chamba, oh, Chamba, oh, Chamba, oh, Chamba, oh, Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma, Oye, traicionera, aunque yo me muera, Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma, Juanito Live, La Chamba Manía, desde la urbe de Hierro, New York. Oye, traicionera, para todas las traicioneras, esto es para ustedes, y gratas, lo nuevo de lo nuevo. PAN 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 CHO